Creo que ha sido un partido muy bonito, creo que la afición ha disfrutado, que al final es importante que disfruten con nosotros, nosotros también hemos disfrutado en el campo, pero bueno, ha sido una pena que no hubiéramos ganado, que no hayamos ganado, porque creo que hemos tenido ocasiones para ello, pero bueno, creo que cuando acaba el partido se ha notado, enseguida la afición ha aplaudido, porque creo que hemos hecho un esfuerzo increíble, tenemos muchas bajas, muchos jugadores que van al límite, bueno, jugadores que vienen de lesión, es difícil, es difícil, y contra un Chelsea con estos jugadores, pues todavía más, pero creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, y es una pena no haberse llevado los tres puntos que nos hubiera dado la clasificación, pero creo que es la línea a seguir. Nosotros intentemos ganar este partido, yo creo que tiene ocasiones para ganar, para mí aparte también, con el segundo, la última jugada de Godri también, y yo creo que es un partidazo para la afición, para todo lo que ven en el tele, entonces, está mucho ira y vuelta, ira y vuelta, segunda parte, porque los dos equipos quieren ganar este partido, entonces, pero un partidazo. Un partido muy raro, muy rápido, en dos lados, muchas ocasiones y muchas opciones para ganar, para ellos y para nosotros también, entonces, no era fácil, pero yo creo que con Rodrigo teníamos la mejor opción para ganar este partido. Nuestra afición hoy era espectacular, y yo creo que nosotros jugamos con 12 personas, porque una más con ellas, y me encanta jugar en este estadio, con esta admisión y todo, una afición espectacular hoy. Gracias por ver el video.